¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la página de server más barata con el código de descuento handy Chicos, tenéis en la descripción un sorteo que está haciendo LUTHORLANDIA, ¿de acuerdo? que es el que nos hostea este servidor y SURVILAN y todo esto, y nada, que está veniendo un nuevo host, te está sorteando un host de las mismas características que el host donde estamos ahora mismo nosotros y SURVILAN, con lo cual podéis participar tenéis en la descripción el sorteo y tal termina el 31 de enero, así que participad por si acaso, imaginad que os toca, seguiría la polla, ¿no? Participad, y por cierto, suscribiros al canal si no estáis aún, porque no os podéis perder las cosas nuevas que venían acá, así que sí, vamos con el video ¡WUHUHUH! Bueno, pues hola a todas gente en la que llegué, de todo un nuevo家ちょっと en... ¿dónde estamos? Estamos en Lucky Block Pokémon o Pokémon no se... O Battle, Pokémon, Rush, 40 millones Eso mismo, o cuchillo Full, Mega, Upload, No Fail Me parece justo Fake, vale, digo, a ver chicos Hoy, vale, espero que me ha chagado botón de like A ver si llegamos a la cifra de los 1500 likes o así Que este es el primer vídeo de hoy Y espero que hoy tengáis tres, vale Si todo va bien, hoy tendréis tres vídeos, con lo cual pues mucho así Mine, dime Vamos a hacer times de cero, vale, porque Sí, porque está un poco oscuro esto, ¿no? Sí, sí, un poquito, ¿sabes? Esto parece aquí Parece aquí el sobaco de un grillo Empiezas tú, ¿vale? Pokémon que tú abras, cojo yo Y viceversa Vale, pues voy a abrir, a ver si coincido Con conseguir el del centro Verás tú, espérate Espérate, se viene Vegetta, 777 Este, este de aquí Me he caído justo Según lo has abierto me he caído Me cago en la leche, Merche Vale, abre mi otro, anda Te abro yo este, todo Ahí va Toma, este va a ti Joder, vaya bicharraco No me voy a quejar Lo aceptas, ¿no? Ese Sí Vaya bicharraco le ha salido Vale, ahora este ¡Qué mono! ¿En serio me das esa mierda? ¿En serio? Tío, parece de código lioco eso No sé por qué Cago en tu prima la coja A ver, te abrí yo uno ¿Qué vas a decir? Pero Hardy, ¿cómo me abres esta mierda? Esto Ah, pues sí, Hardy Has acertado, la verdad Tomando Está muy bien Ese también me gusta Sí, sí, está guay ¿Y este? Está nice Joder, ¿qué me pasa ahora? Toma Tiene la mano Es un poco chunga Ahí va No hace nada, ¿sabes? Para hacer mi TP A ver, esto no es mío Pero bueno, ahí tienes tu fuerza Ah, yo solo quiero pokeballs Ahí estás Vale, te abro otro, ¿no? Porque si me parece que no se puede ir a mucho cazar La verdad es que no, Peter Ya pone otra vez dificultifero Porque se ha cambiado otra vez a tal Ah, vale Toma Este O este también, ¿no vale? O no, ese tampoco A ver, este No puedo cazar Tío, es el mejor Pokémon del mundo No se puede ni capturar Vale, ya está, ya va Me cago en tu prima la coja Mine, de verdad ¿Cómo me sacas esa mierda? Un mal de calcio Y yo le salgo un Nooblabs Es que ¿Esto es bueno? Leche, merche Cabro leche Vale, este Ya me pude sacar un legendario Ya Está chunga la cosa, amigo Pero venga, lo intentaré Toma Toma Joder, esa es la inflación Si es que de verdad Esa es la inflación, tío Un inflación Y además nivel 47 Ya me pude sacar un legendario Este, este Ay, yo es que me cago en tu Ah, qué rabia me das Mine, por favor Sácame un Pokémon bueno Te están saliendo todos súper cupos Te metí así Una paliza gitana Toma Un súper mono Vaya, pues este Joder, esa es la cumbrelu Yo como no lo conozco Este va Me encanta esta cosita Es como una rana dorada Es que te metió así Uff Ya está ¿Tienes todos los Pokémon o no? Eh, no Nos falta uno, ¿no? Tenemos el inicial Vale, yo Pero claro Yo tengo O sea, yo tengo ya los todos Me falta solamente eso Coger el que más Bueno, pues Te falta uno, ¿no? Sí, está amigo Joder Ahí va La hostia, Pachi ¿Y te ha sacado alguno que baje de 30 niveles? Pues... Lo cierto es que no, amigo Está muy bien, ¿eh? Es que tú no has sacado ninguno que suba de 20 Mire ¿No te ha sacado ninguno que suba de 20, eh? No Oye, pero escúchame Es que este combate no es divertido este combate ¿Cómo que no? ¿Qué te parece si hacemos dos combates? Es decir, primero una con estos Pokémon Y como nos ha sobrado mucho el Lucky Block Hacemos luego otro Vale, me parece bien Porque si no esto es como un poco humillación, ¿no? Es que... Es que... Es que no es mi día hoy No es mi día Vale, vamos a pillar este Pokémon Suerte que tengo, por favor En fin Vale Venga Es que yo tenía que pelear, sinceramente A ver, ¿quieres alguien primero? Jart Pues es que me da igual Tú peleale a ese Vale, te voy a sacar así más flojico Porque tampoco es plan de reventarlo Venga, va Aceptamos Aceptamos la batalla ¿Quién me ha sacado? Pues un Nutelip Que no sé qué hace Pero... Tengo ojitos tiernos ¡Vamoo! ¡Toma! ¡Vaya paliza! ¡Le estoy pegando! ¡Hala! ¡Ojo! Pero ¿qué está pasando? ¿Te imaginas que me revientas con un Pokémon? ¡Ojo! Me dejarías como que por los suelos un poco bastante Sí, pero no va a pasar Vale, vale Venga, vamos, vamos, vamos Amigo, uno menos ¿Por qué ha sacado a Fanfi? Tío, no quiero sacar a Fanfi Placaje Pues... ¡Tao! Destructor Bueno, 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 bueno Está nice Madre mía, tus Pokémon son... Son de bajo nivel Pero hacen pupa ¡Uy! ¡Rash! ¡Lo he reventado, amigo! ¡Adelante, Magikarp! ¡Tú puedes, Magikarp! ¡Salpicadura! Toma ¿Me ha hecho daño? ¡Qué raro! No, es placaje ¿Cómo puede hacer daño para salpicadura? ¿Desde cuándo? Era placaje No era salpicadura Era placaje Ah, vale Adelante, Uno ¡Poder oculto! ¡Qué gallo me ha salido! ¡Ostras! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Uh! Madre mía, que me lo mata Tío, ¿te imaginas que te mata a todos los Pokémon solo con uno? Pues seguro Es que no me voy a hacer que atacar Déjame atacar, por favor ¡Adelante, Riolu! ¡Palmeo! Tengo que hacer algo que te reviente para... Tío, tío ¡Toma! Y subo al nivel 21 Me he dejado... Me he quedado a nada de poder matártelos a todos solo con un Pokémon, tío Pero no has podido ¿Qué es eso? Pero vamos a ver qué desventaja es esta De usar contraataque Vacío Te he pegado un bocado, tío Joder, vaya bicharraco ¡Vamos, Joltik! Eh... Vale ¡Onda trueno! Yo te voy a hacer otro bocado, tío Tiene hambre Un placer haber batallado contigo ¡Vamos a por la segunda prueba! A la segunda oportunidad, por favor Otra oportunidad Otra por... Pero, pero esta vez cojo yo mis Pokémon y tú los tuyos Vale, vale Me parece... ¿Te imaginas que no te salen a ti? Yo me pego un tiro, te lo juro ¡Ostras, tío! Esto está siendo demasiado random A ver ¿No me estás? A ver, ya te veo por ahí ¡Hola, mire! ¡Me he perdido! ¡Eso es un laberinto! ¡Hola! ¡Ayú! Vale, 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 vale Pues yo voy a empezar a coger ya un Pokémon mío, ¿vale? Vale, va A ver, vamos para allá ¡Eso es! ¡Sharpedo, por favor! ¿Qué dices, amigo? Que a mí todos los míos son malos Sí, y es algún Venom, ¿sabes? Uy, me acaba de desafiar a muerte este bicho Vale, pues yo voy a coger el siguiente Vacío Y este, un vacío también Y este Un Sheldr nivel 6 Te haré un montón vacío sin nada, ¿eh? Es súper raro No sé, pero me ha tocado un Sheldr No había desquillado el tío, ¿sabes? Me ha tocado un Sheldr ¡Eh! Mira, cójalo Bueno, un nitrino Bueno, pero esa va... Mira este ¡Toma! ¡JUJU! ¿Qué dices? ¡Le ha salido un malcito! Y le ha tirado un Abaster Worm Pero se lo pilla, ¿sabes? Tío, me acaba de salir un Dito ¿Un Dito? Pues toma, tío Y yo voy a pillar... ¡Oh! ¡Boo! ¿En serio? Y todos los Pokémon que saco son como muy agresivos Me desafían a un combate ¡Ostras! ¿Por qué? Oye, estoy sacando Pokémon muy buenos, ¿eh? Bueno, y Burros también está sacando, ¿no? ¡Ostras! Va, tío, ¿esto qué es? ¿Esto es un Pokémon? Un Clank Vale, pues yo voy a abrir... ¡Oh! Mantine Oye, oye Esta batalla va a estar más interesante, ¿eh? Sí, sí Esta batalla, sí Esta batalla va a estar... ¡Oh! ¡Joder! Pero en todo nivel 50 es un Pokémon, ¿sabes? ¡Hostia! Un Vibramo Creo que... No, ya está, creo Yo ya está, ¿eh? Yo ya estoy Y yo también, amigo Vale, vamos a pelear De nuevo otra batalla No sé antes abrir este Pokémon ¡Joder! ¿Qué bajo? ¿Qué es esto? ¡Qué mona! Es una focato tope de kawaii Un shield de polla Tengo los hacks Tengo los hacks ¿En serio? Vale, quítate los hacks No sé No, es que me los pasó Pover Y pues no puedo quitármelo Sí, sí, claro Y es para ir más rápido a los sitios ¿Sabes lo que te quería decir? ¡No puedes o no quieres, eh! No puedo Sí, sí Toma, mi primer Pokémon ¿Dónde estás? Vale, espera Que yo estoy llegando aún, ¿sabes? Yo que voy a mi paso Tengo que quitarme el Pokémon El Venom este Y ponerme al que me ha salido El Magmar A ver Magmar Y Venom Te está atacando el Sheldon Sí, ya veo la velocidad Que va este hombre, eh ¿Lo quieres atacar? ¡Atácalo! Ahí está ¡Atácalo! ¡Ataca! ¿Qué me ha sacado? Mi Lodrino He sacado un Lidorino A ver Esto Ojo, que no me mata Porque tiene nivel 6 Tu Pokémon Que poco, ¿no? Es que es un Mierda Que me ha tocado El Gero Un placer a mí A ver ¡Ah! Que mi Onix tiene nivel 10 ¡Ah! Cuando te ha salido un Odix ¡Ah! Que tiene nivel... Pero tiene nivel 10 Tranquila, amiga Pues si no le he hecho nada Si lo he peinado La cresta esa Se la he hecho yo Tranquila, amiga Que tiene nivel 10 ¿Qué dices? Pero ¿Cómo puede ser Que te haya hecho tan poco daño? Eh... Hola Ese bicho está muy duro Eso dijo ella Eh... Jardín, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma ahí! ¿Qué dices? Mira, como me mates Con un... Con un Onix A nivel 10 ¡Ojo! ¡Eso es! Voy a subirlo un poco más Ahí esto Tío, pero es que no sé qué hacer Es que no te hago nada Te hago cosquillas Eso, eso es Vale, vale, vale Lo tengo controlado Este Onix va a ser Eh... Jesucristo, eh Nivel 10 Pero va a matar Todos tus Pokémon, ¿vale? Joder, vale Es Jesucristo Superstar Ya lo veo ya Porque no recibe daño, eh Uy, no me ha dejado mover la cámara Tío, esto parece que va a ser Como una batalla Muy, muy, muy Duradera, eh Sí, porque es duro Onix ¡Toma ahí! ¡Y subo a nivel! ¡Eso es! ¡Y has subido a nivel! ¿Qué dices? Venga, peleame ¿Qué más lanza? Un Tito ¿En serio me estás diciendo Que solo tiene un ataque? Sí, tiene transformada Y luego se transforma en mi Onix Y pues tienes a Onix Ah Pues me gusta No lo sabía Ah, qué bien Oye, tú Al nivel 25 Eh, está bien Eh, no sé qué hacer Yo te he tirado un lanzarrocas Ostras Qué hostia me ha metido Si te hago Esto Fantasma ¡Hala! ¿Esto qué hace? Toma Es que no hay quien te mate Ya es que estás más dura Que la verdura Tengo un Tito Súper guay Vale Vale, vale Vamos, vamos Vamos a ver ¿Esto qué hace? Vamos a cambiar un poco aquí de jugada Porque si no, esto no lo veo yo bien ¡Ay, va! No, pero no me cambies, amigo Es que la jugada no estaba saliendo bien ¿Sabes? Pero eso da igual ¡No! ¿Qué me estás contando, amigo? A ver, vamos a atacarlo? Vamos, vamos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tío, que he vuelto a abrir la mochila! ¿Qué dices? ¿El día que no abres la mochila? No puedes salir No puedes salir No Porque tengo que hacer transformarme en Onix. A ver. Es que no sé qué hacer. Uy, qué chiquitito es este. Pero que es que es enano, eso. Es que tú eres gigante. Y me matará. Uy, me da la mochila. Vale, adelante, Shiarados. ¡No! Qué hostia me ha metido. Sí, ya ves tú. Vale, vale, vale. ¡Colpillo hielo! Venga, hasta luego, amigo. Hombre, ya tocaba, ¿sabes? ¡Me reventó! ¿Por qué? No sé cuál sacar. Venga, voy a sacar al Shielgon. ¡Colpillo hielo! Yo creo que lo matará, debería. ¡Garra, dragón! Eso es. ¡Ostras! ¡Me ha reventado! Vale, vale, otro de estos. ¿Sí lo debería matar? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Madre mía, Yardos! ¡Estás totosco! ¡Yardos me va a arruinar la existencia, tío! ¡Estás totosco! ¡Madre mía, Vrelum! ¿Gancho alto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué hace el gancho alto? No sé. Adiós, amigo. Adiós. ¡Ostras! ¡Ostras! Ese sí que voy a decir adiós. Sí, este sí. Este, la verdad es que no he hecho un buen cambio. Hostia. Adiós, amigo. No ha sido un buen cambio, ¿no? ¡Adelante, Onix! ¿Otra vez al Onix? ¡No, tío! ¡No puede ser! No puede ser la de toda la mochila. Esta mujer, chicos, de verdad. El día que no le da la mochila, hacemos una fiesta sorpresa. Ya te lo digo, ¿eh? Es que no sé por qué le da la mochila. Es que entra desnuda. Y se huiste. De repente se huiste. Sí, soy muy veloz a mí. ¿Con cuál estaba peleando yo? No lo sé, pero ataca a Onix. Estaba con el Bill. Aceptar. ¿Cuántas batallas hemos hecho ya? Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Huye, 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 huye. No, pero no huyas. Que estaba encima del Pokémon. ¿En serio? Sí. Jardín, ¿qué hacías encima del Pokémon? No quieras saberlo. ¡Madre mía, qué paliza! Vale, vale, vale. Uno menos. ¿Cuántos te quedan ya de Pokémon? Muchos. ¿Cuántos? Vamos, Manta. ¡Uh! Ese es de agua. Voy a hacer esto. ¡Y pasa esto! Toma. ¡No! ¿Vamos? ¿Y si te hago esto? Vale, vale. Venga, atácalo, atácalo. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Eso! No, 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 vacío. ¡Eso es! ¡Pero no me emites el ataque! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡No, no me mates! ¡Lo mato! ¡Y sube nivel! ¡Vacío! ¡No, tío! ¡Ve ha vuelto a matar a otro Pokémon! Es que, ojo, es que Manta en esta cheta. ¿Qué es eso? No sé, pero no quiero saberlo. ¡Es súper guay! ¡Es súper cuco! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Ya veo de qué va tu rollo. ¡Sharpedo! ¡Sharpedo! Había entendido Torpedo. No, no, Sharpedo. ¡Chispazo! ¡Vacío! ¡Ahí va! ¡Y ahora dos! ¡Ánimo! ¿Por qué te lo he matado de un golpe? No quiero saberlo. ¡No! Este Pokémon me gusta, ¿eh? Vale. ¡No, tu chispazo! ¡Golpe! ¡No es posible! ¡Mira! ¡Me cago en tu... ¡Uuuu! ¡Me ayuda! ¡No! ¡Es que no! ¡No! ¡Es que no! ¡No me gusta mucho, amigo! ¡Se reconoce ese ataque para el clan! ¡Me hago la leche! ¡No!